Cautivaste mi atención, nunca busco relación I'm free, so, tú de aplicar la presión Me encanta cuando dices Una uya, como tú caminas pierdo la cordura Baila ya que sube la temperatura Una locura, je No paro de perder Pronto se hace tarde Pronto se hace tarde Pronto se hace tarde Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.